Busca la salida del arquero Ari, ahí está Ari señoras y señores, le pegó ya el arquero la respuesta Y hace sancionaba la falta, se da la salida que les favorece la atención al conjunto de cuatro amigos Cuidado va a venir, le va a pegar Cruz, la manda por encima del arquero, casi se rompe la panía Estamos en la copa navideña en Upina, mañana estamos en un chumba, le va a pegar el centro, viene disparo Llega Agumel Cruz, espectacular lo de Ari, ¿no? Sí, sabemos lo que es capaz de hacer en el arco Ari y la saga que partida Conforme ha ido transcurriendo los partidos, ha ganado emotividad, dinámica, emoción Y esto es la característica de la copa navideña aquí en Upina, Jesús Loza Ahí promovió la pelota ahora, atención, mira, mira, el globo más atrás con Doni Ahí está Escarri, golazo Gol 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 Río Pol de José Se hay Cristian Escarrico Yanqui Desde la banca tuvo que venir Le pegó un soberbio zapatazo No se lo esperaba el arquero Uno por cero arriba Río Pol Miguel Ángel Hasta que se rompe la pareja Partido vibrante, emocionante, luchado Y eso le gusta, la afición deportiva Aquí en el centro poblado de Upina ¿No está en la alineación? El 8, vamos a ver si lo busca, sí Ronaldo Tipo Cuidado el disparo Gol, 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 gol 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 de Río Pol de José Y Cristian Apreció el 12 Apreció Juan Carcassi de media distancia Le pasó entre las piernas a un defensa La redonda al fondo de las mallas Dos por cero se pone el encuentro Parece, parece nada más que lo puede ganar, ¿no? Vamos a ver esto de futsal Jesús Loza Hasta el último segundo Hasta el último segundo Nada está definido Jesús Loza Hay partido, hay emoción Están dejando todo así en el campo de juego Carcassi Kevin salió Tres contra dos, atención Matesio le va a tocar, filtro la redonda La hicieron bien Pero mira, mira que no llegó al encuentro Pudo haber conseguido el tercero Retrocediendo la pelota Allá viene el servicio La perdieron, cuidado puede llegar el descuento El disparo Evercross Ya Ari desde el fondo Qué pelota que metió Pero no pudo dominarla finalmente Y saldrá O'Klin Kispe una vez más Aquí viene, atención, Fausto Kispe el 5 En precisos instantes en que el árbitro dice que no hay tiempo para más Ha ganado Riopolde, Josué C. Cristian que está en la siguiente instancia Bueno, vamos a ver si no hay tiempo para más Bueno, vamos a ver si no hay tiempo para más